Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Barbieri tenía ganas de regresar a Toluca, pero Ambriz prefiere a otro jugador. Ambriz se quiere seguir reforzando con jugadores que él ya ha entrenado durante esta semana al futbolista argentino. Miguel Barbieri había demostrado a través de su Instagram que tenía ganas de regresar a Toluca, pues entrenaba con prendas del equipo escarlata y aunque Ambriz necesita reforzar su defensa, el argentino no sería su principal opción. Barbieri se encuentra sin equipo debido a que Toluca no lo quiso contratar cuando lo tuvo como préstamo, después tuvo que regresar a solos, en donde tampoco le dieron lugar, pues tras una terrible lesión que tuvo la temporada pasada lo alejó prácticamente un año de las canchas. A pesar de eso, el futbolista argentino ha estado entrenando muy duro para tener la probabilidad de volver a jugar en el máximo circuito, pero es casi un hecho que en los Diablos Rojos de Toluca no será posible. Ambriz ya tiene una opción para reforzar su defensa. No hay duda de que el técnico escarlata reforzará su defensa para la siguiente temporada y su principal opción es un jugador que ya dirigió. Hablamos de Andrés Mosquera, jugador colombiano de Club León, que tuvo la fortuna de salir campeón cuando Ambriz estuvo a cargo del equipo hace algunas temporadas. Los tres jugadores que Toluca quiere vender, pero ningún equipo muestra interés son tan malos que los equipos no los quieren ni regalados el club deportivo Toluca ya ha comenzado a trabajar en cuanto a sus fichajes para la siguiente temporada, y muy pronto comenzarán a quitar los jugadores que ya no entran en planes. Son muchos los futbolistas de que saldrán de Toluca para la siguiente temporada, pero hay tres de ellos que ningún equipo estaría interesado en contratarlos. Los tres jugadores que ningún equipo tendría interés por ficharlos son Oscar Banegas, Ian González y Brian Zamudio, pues son demasiado malos que los clubes no los quieren ni regalados. ¿Qué es lo que pasaría con estos jugadores? La único que podría hacer Ignacio Ambriz para deshacerse de estos jugadores es ofrecerlos al fútbol sudamericano y que algún equipo salve interesado o esperar en el fútbol mexicano a que algún equipo salve interesado que difícilmente pueda ocurrir.